Hey chicos, aquí es Steven Preston con una nueva reacción con el señor Onzo ¿Estás preparado para ver este capítulo, bro? Porque hoy es sábado a la ferrería de Mike Bro, hoy, hoy estoy muy nervioso porque veremos cuántos años de sentencia a cárcel le dan a Mike Crack y a Trollino Así que dale una vez, papu ¡Ostras! ¡Empezamos ya! La música del tráiler ¡Tan tierno! ¿Quién será que se acerca a la casa? ¡FBI! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Otra vez FBI! ¡El FBI! ¡El FBI, panita! ¡El FBI! ¡No lo dejan en paz durmiendo, bro! ¡No lo dejan! ¡Ostras! ¡Eso, eso! ¡Ladra, ladra, Willy Perro! ¿Quién manda? ¡No! ¡Le lanzaron al alabrimógeno! ¡Pon que el tráiler! ¡Pon que se lo llevan! ¿Por qué la pusieron el tráiler? ¡Sando! Tiene el derecho de hablar con un abogado Si no puede pagar uno ¡Se le asignará un abogado de audición! ¡Escuchaste eso! ¡Un abogado será Raptor! ¡El nuevo trabajo de Raptor! ¡Posiblemente! ¡Posiblemente! ¡¿A dónde me llevan?! ¡Sontate! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Willy perro! ¡Tanita, vayas a sentarte! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Mike! ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa así? ¿En qué demonios estaban pensando? ¡Era para ti! ¿Qué? ¿Para mí? ¿Acaso me has visto cara de idiota? ¿Pero por qué le grita el perro? ¿Acaso cree que puede entenderle? ¿Este perro? ¡No es un perro! ¡Un sinvergüenza es lo que es! ¿Eh? ¡Aquilo que le da la gana y siempre se sabe con la suya! ¡Pero no ves que está fingiendo! ¡Qué morro tiene! ¡No ha hecho eso en su vida! ¿A quién crees que engañas? ¡Eh! ¿Pero qué haces ahora? ¡Que se te da miedo! ¡Que se te... ¡Guau! Mejor vaya pensando en lo que le va a contar mañana al juez en lugar de estar regallando al perro. ¿Mañana? Sí, mañana. ¡Esa huequina! ¡Ven, eh! ¡Ostras! La que se lío, ¿eh? ...el principal sospechoso del robo del diamante. Esto se aparece en la casa de papel. ...que presuntamente usó para comer... ¿Ese Timba? Tanto lío como un diamante. Sí, tiene la voz de Timba. Pensaba que solo me gustaban a mí. ¡Sí, seguro! ¡Ya estoy aquí! ¡Adiós, Raptor! ¡Ahí está, Raptor! ¡Ya está, Raptor! ¡Ya está, Raptor! ¿Qué desespero? Estoy en este lío por tu culpa. ¿Qué? ¡Nuevo trabajo del perita! Eso no tiene por qué saberlo nadie más, Mike Os voy a matar a los dos, yo soy el único que no debería estar aquí Pobre Willy, ¿qué va a hacer el pobre en casa? ¡Pero eres el dueño de Mike! ¡Qué súper dotado es Willy! ¿Por qué tengo que decir eso? Sois vosotros los que os habéis metido en este lío, no yo ¿Y qué hacemos entonces, Trolly? Dime, confesamos que Mike es una especie de monstruo Que habla para que lo atrapen y experimenten con él ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué demonio vamos a hacer? ¡Ay, está guapa la chica! ¡No! ¡Un calvito! ¡Silencio, por favor! Preside la sesión la honorable juez Hortensia ¿Hortensia? ¿Abuela de Timba? ¿Eh? ¡Joder! ¡Despierta Timba, entra a llamar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Pero qué frío que tenía aquí, muchacho! ¡Aguacín! ¡Sube a la calefacción! ¡A el favor, eh! ¡Hortensia! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que se quieren quemar! ¡Hortensia! ¡Hortensia! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me lo decís, niño! ¡Hortensia! 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 ¡Gracias, señoría! ¡Pero qué falda mamonica! ¡Señoría! ¿Eh? Este es un caso bastante sencillo. Sabemos que el diamante fue robado por el perro porque las alarmas saltaron cuando trataba de llevárselo junto con uno de los huesos de dinosaurio que estaba ahí expuesto. ¡Protesto! ¡Ese no soy yo! ¿Qué? ¿Eh? Digo que ese no soy yo. ¡Claro que no es usted! ¡Pero es su perro! ¡Protesto, señoría! ¡Un video no es prueba suficiente! También tenemos un testigo. ¿Eh? ¡Involiente testigo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Buenas! ¿Pudo ver usted a la persona que se llevó el diamante? Sí, pero no era una persona. ¡Ah, no! ¿Y quién era? ¡El pedito! ¡Pedito malo! ¡Uy, se va a vengar, Ambrosio! Muy bien, muy bien. Continúate, señorita. Eso era todo. ¡Pero solo eso, chiquilla! ¡Uh! ¡Qué poco te lo has preparado! ¿Cómo? ¿Pero qué más pruebas quiere? ¡Es evidente que es culpable! ¡El perro sí! Lo que yo me refiero es al atractivo caballero del pelo con la sabache. ¿Qué pruebas tenemos que traer? ¡El sabache! Bueno, señoría, él es el dueño del perro. Es evidente que él lo entrenó. Un simple perro no sería capaz de hacer todo eso por sí solo. ¡Ey! Le voy a tener que pedir al apuesto acusado que se mantenga en silencio. ¿Sería posible? Sí, señoría. ¡Pobre troli! Por supuesto. Lo que no sabe que fue Raptor. Esto está absurdo, señoría. Nadie puede entrenar a un perro para hacer todo eso. Pero el perro lo hizo. El perro no sabemos seguro si lo hizo o no lo hizo. ¡No se empeñe usted, señor abogado! ¡Ese perro es más culpable que Judas Iscariote! ¿Qué? ¿Qué? ¡Señor acusado! ¡Silencio! ¡A mí no me lo han de callar! ¡No me lo han de callar a Mike! ¡Ah, no era usted! ¡Era el perro! ¡El perro no ladró ni nada! ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¿Seguro que no? ¡No! Bueno, ya está bien. ¡Ordel en la sala! A ver, le doy la palabra al señor acusado. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Eh, yo... Esto que... ¿Quiere hacernos creer que un perro fue capaz de llegar hasta el diamante? Sin que no detectara la cámara, ni los rayos láser, ni ninguna de esas cosas tecnológicas modernas que tiene el museo, que su perro... ¡Uuuh, la carita! ¡Ostras! ¿Qué hacemos entonces, Trolli? Dime, ¿comenzamos que Mike es una especie de monstruo que habla para que lo atrapen y experimenten con él? Vamos a ver qué le dice Trolli. Fui yo, señoría. Yo le enseñé. ¡Ostras! Es un perro muy listo. ¡Aquí podemos ver que Trolli es un buen dueño! ¡Señorina Fiscal, por favor! ¡Uuy, perdón! ¡Uf! Si es que es usted tan listo como atractivo. Pero la ley es la ley. Y tengo que dictar sentencia. Bueno, podemos ver que Raptor es un malamogado. Como jueza encargada de este caso, condeno al apuesto acusado a una pena de cuatro años de cárcel. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Duro! Hasta que se cumpla la sentencia. ¡Cuatro años! ¿Y Willy perro? Willy perro tiene cuatro años para hacer fiesta en la casa. Haré todo lo que pueda para sacarlos de allí. ¿Y me ocuparé de Willy? Sí, sí, Willy. ¿Qué va a hacer ahora de Willy? ¡Ostras! ¡Ah, está feliz! ¡Ah, está feliz, está feliz, Willy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh, la música! ¡Escuchá la música! ¡No, vamos a mandar a la perrera, al Mike! ¡Ostras! ¡Escuchá la huesito, Omzo! ¡No, no! ¡No la pude, era el huesito! ¡Yo tampoco, yo tampoco la encontré! La voz de la fiscal era Pinky Chan, si querido, si no me equivoco. ¡Sí, sí era, sí era! ¡No! ¡Son cuatro años! ¡Son cuatro años! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años, pero uno sería uno 28 años, si no me equivoco! ¡Ostras! ¿Pero qué va a pasar en el siguiente capítulo? ¿Se escaparán de la prisión? ¿O cumplirá la sentencia? ¡Tengo una entrega! ¡Tengo una entrega enorme! ¡Papú! Hasta aquí fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olvides compartir con tus amigos para ver más video reacciones así, dejar tu pedazo de like, suscribirte y activar la campanita de este canal y sin nada más que decir, me despido, adiós, muy buenas, adiós. ¡Adiós!